Vea pues, a mi me gusta que vean lo feliz que soy sin ellos Yo que soy la diabla de tu historia La que sabía que pa' volar me tocaría encontrar mis propias alas Y yo me guardaba ese dolor dentro de mi alma La que con todos tus maltratos se quedó siempre como si nada Y yo permitía tus acciones, me dolían como bala La que lloraba hasta dormir y despertaba a seguir la pesadilla Pues eso ya pasó, quizá ya no soy yo, si eso me hace mal Pues diablo es lo que soy, nunca vas a poder despertar mis alas Y eso es lo que te mata Pues eso ya pasó, quizá ya no soy yo, por fin estoy feliz, mis días ya no son gris Por fin me di cuenta que me merezco mucho más, eso te mata Tienes que aceptarte, ahora soy un recuerdo Si buscas un culpable, pues mira en el espejo Nunca me conociste, acuérdate que no valió la pena Nunca me conociste mucho menos Si es hora de entender, no tienes nada que ver conmigo Y no hay nada más de que hablar Yo lo he intentado Es como si no hay nada más de que hablar Yo lo he intentado Y eso es parte del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo Estoy con alguien que me hace feliz Me ama como soy, me hace reír So just let me be Nunca te hagan lo que quieres de mí La, 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 la Porque eso ya pasó Ya no soy yo, eso me hace mal Ya no es lo que yo soy Ya no sé yo, a poder echar mis manos Y eso es lo que te mata Eso ya pasó Ya no soy yo, al fin estoy feliz Y eso ya no son gris, por fin me di cuenta Que me merece mucho más, eso te mata Gracias por ver el video